Un saludo a todos los moteros, nos ha llegado lo que son los torquímetros marca Pitchburn Made in USA gracias a Juan Motors que nos ha enviado estos torquímetros para hacer el apriete de la cámara de la Benelli, tenemos torquímetro de media de tres octavos y de un cuarto, también tenemos el torquímetro angular que es muy importante para los carros modernos y en este caso la moto que nos pide en el manual torquímetro de 50 grados más 50 grados después de los torques que nos pide el manual, tenemos para hacer apriete bajo por lo menos de 12 newton 15 newton que son necesarios, vamos a hablar un poquito de ello, este es para hacer su apriete para que no se mueva, en este caso nos dice inch pound, si nos pidiera 12 newton que vamos a hacer, vamos a buscar para que sea más fácil la conversión un app que se llama torque y podemos hacer la conversión al menos que tú quieras ser matemático con una calculadora y empezar a sacar entre inch pound que sería a sacar la cuenta de libras pulgadas por cuanto de newton y sacamos la cuenta matemáticamente, pero es más fácil buscar la app torque y buscamos, suponiendo que pedimos nos piden 12 newton, buscamos la app la abrimos y nos pide 12 newton, sería aproximadamente 1.2 kilogramos, pero no es en libras pulgadas, que sería inch pound, entonces que sería, lo buscamos y ahí está, libras por pulgada, newton metro a libras por pulgada, que serían 106.20, sería lo podríamos dejar en 106 o 107, pero prácticamente buscamos en el torquímetro, aflojamos y buscamos lo que es 106, pero aquí vemos que tenemos el máximo 95 y 110, así que vamos a buscar, giramos, buscamos 95, buscamos 95, aquí está 95, siempre la raya de abajo, ahí se ve y giramos 5 más, serían 100 y 5 más, serían 105 y 106, ahí estaríamos en 106, y eso serían 12 newton, así de fácil con la app y podemos hacer el apriete sin perdernos de más o menos en las libras pounds, o en el inch pound o cualquier, no mezclatura que nos estén pidiendo, una recomendación, es aflojar después de usar, girarlo todo hacia atrás, para que no se pierda el calibre, se aprieta y se guarda, de esa manera el resorte no queda comprimido y no se pierde lo que es la calibración, tenemos el de 3 octavos, 3 octavos es más grueso, tiene más libras de fuerza o pies de fuerza, para hacer apriete de media, media-alta, pero casi nunca deberíamos llegar al final, así que hacemos lo mismo, si nos pidiera 2.5 kilos que nos pide la cámara, en el primer apriete, vamos a buscar 2.5 kilos en este caso este torquímetro tiene en kilos y tiene en libras pies libras pies y kilos entonces nos pide 2.5 kilos vamos a buscar 2.5 kilos que estaría aquí aquí sería 2.8 kilos aquí sería 2.1 kilos entonces buscamos 2.1 kilos y como las medidas va de 700 gramos a 1.4 y así va 2.1 o sea que va de 700 gramos 700 gramos más 700 gramos o sea que de 0 a 0 serían en 100 gramos y algo por cada raya entonces sería 700 gramos 100 gramos más 100 gramos y así sucesivamente 100 y algo gramos pero uno hace el cálculo entonces buscamos 2.5 2.1 kilos pero serían 2.5 y serían 1 2 3 aquí sería 2.5 kilos y eso sería todo si nos pide más 4.5 kilos o 3.5 kilos buscamos 3.5 kilos siempre en la raya de abajo y estaríamos en 3.5 kilos ahí se ve bueno esa es la forma de utilizarlo pueden buscar la app hacer la conversión si tenemos fund pound que sería libras pies y serían 2.5 kilos lo que nos pide lo podemos hacer buscamos la app convertimos 2.5 kilos en kilos a libras pie entonces sería 18.0 entonces aquí tenemos 10 fíjense 5 10 15 20 y así va entonces que hacemos serían 18 perdón así y buscamos el 18 y ahí estaríamos prácticamente en 2.5 kilos esa es la forma más rápida con la app puedes hacer la conversión y es mucho más rápido tenemos uno que es muy importante que cuando nos pide el grado en este caso supongamos que lo ponemos a este lado por la forma de la posición de la tuerca aflojamos buscamos el grado si lo ponemos y queda en esta posición buscamos cero grado cero grado apretamos y giramos cuando nos pide 50 grados para el apriete giramos los 50 grados nos vuelve a pedir 50 grados volvemos a poner en cero y volvemos a girar los siguientes 50 grados si te pide más grado cualquier otro motor si son 90 grados girarías 90 grados y eso es todo esto es muy importante para los grados que nos está pidiendo la cámara si no tienes este torquímetro angular y hay que tener mucho cuidado porque estos tornillos aunque sean elásticos podrían aislarse el tornillo o el pasador y podríamos tener problemas cuando ajustemos la cámara así que esto es muy importante tenerlo nos pide la cámara 50 más 50 grados llevamos a 50 vamos al otro tornillo a todos en secuencia y después volvemos a cero y volvemos a poner sus 50 grados y listo bueno chicos estos son los torquímetros que vamos a usar para hacer el apriete de la cámara así que no se lo pierdan va a ser el próximo video vamos a hacer la limpieza de la cámara y todo eso en los próximos videos y vamos a usar los nuevos torquímetros y el torquímetro angular para hacer un apriete de acuerdo al manual así que no se lo pierdan y nos vemos en un próximo video y